Shakira se quitó el vestido en pleno escenario, en uno de sus primeros conciertos de su gira, El Dorado, foto tomada de web, Shakira se encuentra muy feliz por el inicio de su gira, El Dorado, tanto así que la colombiana se atrevió a quitarse el vestido en pleno escenario ante la mirada atónica de sus fanáticos. De acuerdo con Soy Carmín, ayer fue un concierto sumamente especial para la colombiana, Gerard Piqué acompañó en todo momento a Shakira y así lo dejó ver en sus historias de Instagram. Shakira acaparó la atención de todos al arrancar su vestido dorado en pleno escenario, la acción de la cantante enloqueció a sus fans quienes no dudaron en sacar sus celulares para registrar el momento. De manera sensual y ante el asumbro, Shakira desabrocho, su prenda y se le quito poco a poco, debajo claro, trea un atuendo de repuesto color rosa, por la acción provocó la euforia. Neltaima